Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Irene, yo formo parte del grupo de producción animal de Linta Villegas y ahora vamos a compartir algunos conceptos que tienen que ver con la recría corral que complementan los conceptos de recría pastoril que acaba de presentar Daniel. Cuando empezamos a trabajar en el tema de recría corral, en el año 2005 comenzamos con el doctor Juan Elizalde, el seguimiento y relevamiento de varios campos de productores que ya hacía un par de años que venían implementando este encierre estratégico de terneros. Lo que hicimos fue recuperar toda esa información, analizarla y a partir del año 2007 hasta el 2015, en la experimental, llevamos adelante una serie de ensayos tendientes a responder este tipo de preguntas que nos hacíamos en ese momento. Por ejemplo, ¿cuánto peso deben ganar los terneros a corral? Si hay alguna categoría que es más eficiente que otra para encerrar dentro del corral, ¿qué tipo de dietas podemos utilizar? Y ¿cuánto alimento le deberíamos ofrecer a esos terneros para tener una recría eficiente? Todos los datos que vamos a compartir ahora, el que quiera profundizar más, están disponibles en diversas publicaciones, están todas colgadas en la página web de Linta. La recría a corral o la recría 1, como también le llamamos, puede formar parte de distintas combinaciones dentro del proceso de invernada. Por ejemplo, una recría al principio para después a corral, para después continuar creciendo, engordando y eventualmente terminando a base de pasto. También puede ser una recría a corral continuada por una fase pastoril y eventualmente una terminación a corral. Y también, como comentó Daniel anteriormente, animales que nunca salen a pastoreo, sino que son recriados, engordados y terminados dentro de un corral. En cualquiera de estas situaciones o combinaciones, hay que tener en cuenta que el corral de recría es un corral de crecimiento. Es muy distinto al manejo a un corral de engorde o de terminación. Por lo tanto, la estrategia dentro de este corral de recría es manejar la alimentación y la categoría para que el animal crezca adentro del corral sin acumular demasiada grasa. Nosotros no necesitamos un ternero gordo, necesitamos un ternero crecido. De esa forma, el animal desarrolla estructura ósea y muscular para que eventualmente después, cuando sale a pastorear o cuando continúa dentro del corral, pueda engordar, levantar peso y eventualmente acercarse o terminarse directamente con un nivel de engrasamiento óptimo. Y con un peso óptimo. Los objetivos del corral de recría pueden obedecer a dos tipos de decisiones. Decisiones planificadas, como por ejemplo, encerrar terneros de destete precoz para que puedan alcanzar el peso de los terneros de destete tradicional. O encerrar terneros cola de un destete tradicional para que alcancen el peso de los terneros cabeza. Y también los objetivos pueden obedecer a decisiones coyunturales, como por ejemplo, nos quedamos sin pasto en el invierno o en el otoño porque nos fallaron las pasturas, nos fallaron los verdeos, etc. Entonces, en ese momento decidimos encerrar. ¿Y qué ventajas tiene recriar a corral en un sistema o un esquema de invernada de base pastoril? Hay una ventaja que es muy evidente, que es una ventaja intrínseca que tienen este tipo de corrales, que por el tipo de animales que encierran, los terneros son mucho más eficientes que el novillo en convertir alimento en ganancia de peso. Entonces, esa es una de las ventajas más evidentes que tiene el corral de recría. Y después hay muchas ventajas derivadas sobre el sistema, como por ejemplo, nos permite aumentar la carga de todo el sistema de invernada. Porque yo trabajo con cargas más ajustadas al periodo de producción o de mayor disponibilidad de pasto. Es decir, cuando yo no tengo pasto, normalmente en el invierno encierro, y encierro tantos animales como después la pastura en su máximo momento de producción me pueda soportar. También nos permite una mejor programación de la ganancia de peso, porque fundamentalmente en épocas como botón y invierno, las ganancias de peso pueden ser un poco más impredecibles o variables, de la misma forma que algunas categorías como los terneros cola también suelen tener algunas ganancias de peso más variables en pastoreo. Por lo tanto, el corral de recría nos permite hacer una mejor planificación de esa ganancia de peso. Y por otro lado, nos permite eliminar, y si no eliminar, reducir, la participación del corral de terminación, que como les comenté anteriormente, por el momento en el que ocurre, el novillo que nosotros encerramos en el corral de terminación es menos eficiente que un ternero. Por lo tanto, la inclusión de un corral de recría lo que nos permite es achicar la participación de ese corral de terminación. Lo que estuvimos, digamos, de los resultados que hemos evaluado o que han surgido de los ensayos que hemos llevado adelante, digamos, las conclusiones son que independientemente del esquema en el cual está incorporado el corral de recría, hay factores que afectan no solamente la eficiencia de ese proceso de recría corral, sino que también impactan sobre los periodos subsiguientes, ya sean pastoriles o a corral. Uno de esos aspectos importantes es la ganancia de peso que tienen los terneros adentro del corral de recría. En esta figura, en el eje horizontal, tenemos la ganancia de peso del corral de recría y en el eje vertical es la ganancia de peso global de todo el periodo de invernada. Es decir, desde que el animal se desteta y entra al corral hasta que se ven determinados. Y lo que vemos es que tanto los animales que ganan mucho adentro del corral de recría como los que ganan poco tienen una performance baja en todo el periodo de invernada. Esto tiene una explicación justamente que se basa en la relación que existe entre la ganancia de peso a corral y en este caso la ganancia de peso en la fase pastoril subsiguiente. Este gráfico es del mismo tipo que el anterior, nada más que lo que cambia es en el eje vertical, en vez de tener la ganancia de peso de todo el periodo de invernada, es solamente la ganancia de peso de la fase pastoril que sigue a la fase de recría a corral. Y lo que observamos en esta gráfica es que en la medida que los animales o los terneros ganan más de peso a un mayor ritmo, digamos, adentro del corral de recría, peor performance tienen cuando salen al campo. Sin embargo, si nosotros llevamos a los animales muy lentos, digamos, o ganando muy poco dentro del corral de recría, prácticamente no ganamos o no tenemos ninguna ventaja desde el punto de vista de mejorar la ganancia de peso en la etapa posterior a pasto. Además, digamos, llevar a ni tener animales adentro de un corral de recría y hacerlos ganar 400 gramos tiene un impacto muy negativo sobre la eficiencia de conversión de esa fase. Entonces, como conclusión general, es que existe una ganancia de peso óptima, podríamos decirle, que son ganancias de peso moderadas dentro del corral de recría, alrededor de los 800 o 1000 gramos, que permitirían tanto una buena eficiencia de conversión dentro del corral de recría, como un buen desempeño durante todo el periodo de invernada. Manejar ganancias más cercanas a 800 o a 1000 gramos depende fundamentalmente del peso que tengan los animales al ingresar al corral, es decir, cuanto más livianos sean los animales, mayor ritmo les puede hacer ganar adentro del corral sin afectar negativamente la ganancia de peso a pasto. Del biotipo y del frame de los animales, de la duración del periodo de pasto y de la calidad y cantidad de pasto. Otra de las variables que algo anticipé, que digamos que surgieron de los resultados de todas estas experiencias, es que el peso de ingreso de los animales al corral de recría es una variable muy importante. Desde ese punto de vista, los terneros que ingresan más livianos, por ejemplo los cola de parición, son los más eficientes dentro del corral. Ganan más peso o a un mayor ritmo, digamos, tanto durante la etapa posterior a pasto, y a su vez nos permiten, como les decía, llevarlos un poco más aceleraditos dentro del corral de la recría. Bueno, digamos, la explicación de eso es que los terneros que son más livianos son fisiológicamente más inmaduros. Es decir, están más lejos del punto donde empiezan a deponer grasa a una tasa más importante. Por lo tanto, ese tipo de animales yo los puedo llevar un poquito más apuraditos adentro del corral de la recría y después cuando salen a la fase pastoril su ganancia de peso sigue siendo muy buena porque no salen gordos del corral. En cambio, el animal que entra más pesado a ese lo tengo que llevar un poquito más lento porque si no se me engrasa dentro del corral de la recría y cuando sale al pasto la performance cae. Entonces, los terneros livianos o los cola de parición son los más eficientes y en ese mismo sentido, con ese mismo razonamiento que hacíamos recién, porque justamente son fisiológicamente más inmaduros, aquellas razas o cruzas de mayor frame como un angus colorado respecto de un negro o los bráforos o los brangus también pueden ganar a mayor ritmo dentro del corral y obtener muy buenas ganancias después en la etapa pastoril. Bueno, los terneros livianos o cola dentro del corral de recría además consumen menos alimento. Así que bueno, les redondeo entonces un poco los conceptos. Las ganancias de peso óptimas estarían alrededor de los 800 a 1000 gramos. La mejor categoría para encerrar es la de terneros cola o terneros livianos. Y desde el punto de vista de qué tipo de dietas utilizar y cuánto darle de comer a los animales, hemos evaluado diversidad de combinaciones. Las dietas a base de silajes de maíz fundamentalmente las podemos ofrecer en dos formas. restringidas, es decir, no dejar que los animales coman a voluntad y esa restricción anda alrededor del 15% o las ofrecemos a voluntad. Digamos, todas estas estrategias o dietas que hemos utilizado son todas para obtener esas ganancias de 800 a 1000 gramos. Entonces una buena combinación es un 40% de silaje de maíz, un 40% de grano, de grano de maíz y algún suplemento proteico. Eso para encerrar animales que ingresan con 150, 160 kilos al corral de recría, es decir, post-destete. Ya si tenemos que encerrar animales un poco más pesados, 200 kilos, recuerden que yo les dije que esos animales hay que bajarles un poquitito el ritmo de engorde. Entonces en ese caso le levantamos la proporción de silo a un 60% y le bajamos la proporción de grano a un 25%. Entonces desde esa forma ofreciendo esas dietas restringidas al 85% del consumo voluntario, es decir, con una restricción del 15%, con cualquiera de esas dos combinaciones en terneros livianos o en terneros pesados, yo puedo lograr esas ganancias de peso óptimas y una mejor performance durante toda la invernada. Y también hemos evaluado dietas sin grano, es decir, solamente a base de silaje de maíz y con expeller de girasol, obviamente, para levantar el porcentaje de proteína y en ese caso las ofrecemos a voluntad, porque como es una dieta más diluida, entonces ahí ya ofrecemos a voluntad y de vuelta obtenemos esas ganancias de peso óptimas. Y también hemos evaluado dietas a base de silaje de... Ah, bueno, antes de pasar brevemente al silaje de sorgo, es decir, ¿cómo manejamos un 15% de restricción a nivel de campo? Nosotros lo hacíamos experimentalmente, teníamos un corral que nos marcaba al 100%, es decir, animales que consumían a voluntad y en base a lo que esos animales consumían, aplicábamos un 15% de restricción en los compañeros. Normal, digamos, a nivel de productor, para no tener que tener un corral guía, digamos, que en definitiva termina teniendo una peor performance, porque yo los acelero demasiado, dándoles de comer a voluntad, una estrategia es, que la hemos evaluado, es dividir la tropa cuando entran los animales, dividimos la tropa en dos grupos y a su vez el periodo de recría en dos mitades, digamos, o en dos mitades de duración. Entonces, cuando arranca la recría, hay un grupo que come a voluntad, marca cuál es el consumo máximo y al otro grupo yo le aplico una restricción del 30% de lo que me está marcando el consumo máximo del grupo compañero. En la segunda mitad, y eso lo hago durante dos meses, que es más o menos la mitad de la duración del periodo de recría. Cuando paso a la segunda mitad de la recría, invierto esos grupos, es decir, el que venía comiendo a voluntad, el que venía restringido al 70% pasa a voluntad y es el que ahora me marca el consumo voluntario y en base a eso restrinjo al otro grupo. Entonces, serían combinaciones de 100% del consumo voluntario y del 70% o del 70-100%, según como arranquen, en promedio me da una restricción del 85% y nosotros hemos evaluado experimentalmente que la performance de esos animales, tanto dentro del corral de recría como en la etapa subsiguiente, son tan eficientes como aquellos a los que yo llevo al 85% constante. Entonces, esa podría ser una estrategia a nivel de campo para poder manejar restricciones del 15%. Y bueno, finalmente, hemos evaluado dietas a base de silaje de sorgo, de sorgo forrajero, con muy buenos resultados. En este caso, usábamos un porcentaje de una inclusión del 60% fijo, siempre que yo hablo en porcentaje de base seca, silaje de sorgo con distintas combinaciones de grano de maíz, pellet de girasol y burlanda de maíz, no sé si todos saben lo que es la burlanda, es un derivado de la industria del etanol, un excelente suplemento energético y proteico. Y en esas dietas lo que hemos hecho, o sea, hemos tenido dietas con 60% de silaje de sorgo y le hemos agregado un 20% de maíz y un 20% de pellet y después hemos ido bajando esas cantidades o concentraciones de grano y pellet y agregando burlanda desde un 10, un 20 hasta un 35%. Es decir, quitábamos los suplementos energéticos y proteicos de la ración y metíamos burlanda que justamente lo que nos aporta es energía y proteína. Con cualquiera de esas combinaciones, de vuelta, las ganancias de peso son muy buenas dentro del corral de recría y siguen siendo ganancias de peso acordes a un periodo de crecimiento, es decir, no superan el kilo, están entre los 800 gramos, 700 gramos y un kilo, pero la que incluyó un 35% de burlanda mejoró la eficiencia de conversión en un 30%. Para que tengan idea, eso es muchísimo, ni los implantes ni las hormonas producen ese tipo de mejoras en las eficiencias de conversión. Con lo cual, después nosotros hemos tenido utilización de burlanda en corrales de terminación y el impacto si bien es bueno, no es tan bueno como en la recría y por el lugar en el que nosotros estamos, alejados de la planta de producción, donde el flete tiene un impacto muy fuerte en los costos, la utilización de la burlanda en la recría estaría más que pagada por el impacto productivo que produce, pero no tan así en la terminación. Así que, bueno, con eso estaría dando por cerrado por ahí lo que tenía para compartir. seguramente algún concepto se me olvidó de lo que tenía preparado, pero bueno, si tienen dudas, nuestros correos están disponibles, la página web del INTA está a disposición y ahí están todos los contactos y los correos nuestros. Muchas gracias. Gracias.